Imagínense usted, más adelante dice, Rose insta al gobierno venezolano a avanzar hacia un modelo de país coherente con la Carta Democrática Interamericana, donde haya elecciones libres, dice él, libres y justas. O sea que en Venezuela no hay elecciones libres ni justas. Donde hay una sociedad civil a la que se permita florecer y haya libertad de expresión. Prepotencia total, arrogancia, desprecio hacia la historia grandiosa de nuestra patria, desprecio a nuestros pueblos. Todo lo que no son ellos es despreciable, así de sencillo. Es una misma ideología, es una misma ideología. Y habló a nombre de la Casa Blanca. Solamente él ya se desnuda al final, desnuda su odio, su desprecio. Y después niega que se están metiendo en los asuntos internos de Venezuela. Lo peor de todo es que se atreve a decir, señor Ben Rose, se atreve a decir, este señor, que en la región nadie nos apoya, que la posición de Venezuela es risible. Ya he escuchado opiniones igual a la de usted en voceros de la derecha y por allí. Venezuela es el asmerreír del continente, dice la derecha del presidente Maduro y de la revolución bolivariana. Venezuela es el asmerreír, asmerreír. Nos respetan, porque saben que estamos haciendo un esfuerzo heroico por la patria, por la prosperidad de nuestro pueblo. Y además, aquí está pues, sencillo. Acabo de leer el comunicado de UNASUR, comunicado del ALBA-TCP. Tengo aquí el comunicado del movimiento de países no alineados, 118 gobiernos del mundo, de África, Asia, Oceanía, Europa, América Latina, el Caribe, donde dice, El movimiento de países no alineados rechaza la más reciente decisión del gobierno de Estados Unidos, de fecha 2 de febrero de 2015, de expandir las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. El movimiento de países no alineados rechaza categóricamente la más reciente decisión del gobierno de Estados Unidos. Y por ahí se va. El movimiento de países no alineados expresa su solidaridad y el apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela en rechazo a estas medidas ilegales e insta al gobierno de Estados Unidos a desistir de tales medidas coercitivas e ilegales. Ben Rose, dígale usted la verdad al presidente Obama, que lo están aislando, asesores como usted están aislando cada vez más a los Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Y Venezuela va a seguir transitando el camino de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana, de la diplomacia para construir un mundo donde no existan imperios, una diplomacia antiimperialista, antiimperialista, contraimperial. Yo quisiera que nuestra canciller nos diera algún comentario de las jornadas que ayer se desarrollaron en Montevideo y, bueno, la conversación con el presidente Pepe Mujica. Adelante, canciller. Gracias, presidente. En efecto, vale acotar que este personaje también fue asesor del presidente Obama durante la primavera árabe y para la intervención militar de Libia. De tal forma que es muy peligroso que un asesor en asuntos de seguridad como este personaje esté emitiendo declaraciones sobre Venezuela de ese tenor. En ese sentido, ayer en la reunión del Consejo de Cancilleres de UNASUR, nosotros informamos tanto a los cancilleres como al secretario general de UNASUR, el presidente Samper, informamos de las señales claras que está dando la administración del presidente Obama, así como personeros del Congreso de los Estados Unidos, demostraciones claras de arremetida violenta contra Venezuela. Si nosotros hacemos una comparación con las declaraciones que emitieron altos personeros de los Estados Unidos en el año 2002, vemos con mucha preocupación que las que se están dando actualmente gozan de mayor gravedad, de mayor agresividad, que nos dan a nosotros, no solamente a nosotros, sino a todos los pueblos, a todos los gobiernos de la UNASUR, de la CELAC, dan señales claras de que existe una amenaza real sobre Venezuela en estos momentos. Hay una alta sensibilidad de los gobiernos hermanos, presidente, que han puesto además, se han puesto a disposición de venir a Venezuela, acompañarlo en los métodos que usted considere en los métodos que se han puesto en los métodos que se han puesto en los métodos que se han puesto en el sentido de considerar que este tipo de leyes extraterritoriales viola nuestra inmunidad de jurisdicción, viola los principios elementales del derecho internacional que debe regir la conducta entre los Estados. Igualmente, tuvimos el honor, el privilegio de reunirnos con el presidente Pepe Mujica, que además es un faro de dignidad y de moral para todos nuestros pueblos, quien quedó realmente preocupado de nuestra denuncia y nos garantizó acciones inmediatas que él le hará conocer en las próximas horas. Tuvimos toda la solidaridad del gobierno de Uruguay, del gobierno tanto de Uruguay como los países hermanos, y bueno, que usted puede contar plenamente con los pueblos de los países de UNASUR y de la CELAC, así como bien ha dicho, no solamente de la región, porque consideran que este es un problema no solo de Venezuela, sino también de la región, que debemos atender todos como un solo bloque, sino del resto de los países del mundo, presidente. Bueno, muchas gracias, canciller, doctora Delcy Rodríguez, quien ha estado moviéndose en la diplomacia protectora de la patria. Y yo lo que hice fue una propuesta que ha sido acogida ya, de construir un escudo protector de la paz, de la estabilidad, de la democracia, de la independencia de Venezuela. Un escudo, cuando uno pone un escudo, está protegiendo algo que existe. Y nuestra independencia existe porque hay un pueblo que así la conquistó. Nos las dejó nuestro comandante Chávez en esta etapa. Un pueblo con dignidad y recaerá siempre en nuestros hombros y estará siempre en nuestras manos. La tarea de construir todos los días nuestra patria, en lo económico, en lo social, en lo político, nuestra dignidad. La tarea de ganar la batalla de ideas y de aislar cada vez más los sectores de derecha pitillanqui. Y de juntos, como un solo país, como una sola patria, enviar un mensaje claro a los factores imperiales que quieren reconquistar, recolonizar a Venezuela, de que a Venezuela se respeta. Tenemos que hacer respetar a Venezuela, cada vez más. De factores como este, los asesoritos, Ben Rose, que salen a dar la cara por un país entero, por los Estados Unidos de Norteamérica, y a mentir. Hay que ver, ¿no? Me gustaría ver así por un huequito los informes que le pasa Ben Rose a Obama y cómo le miente. Estoy seguro, era una percepción que teníamos, una intuición a lo lejos por los errores que está cometiendo Estados Unidos contra Venezuela, agrediendo a Venezuela. Pero ya está confirmado, está confirmado con una declaración sencillamente desastrosa de este señor Ben Rose. Una declaración fallida, errática, desastrosa, del asesor de seguridad del presidente Obama, que lo está llevando por un callejón sin salida en su política de agresión a Venezuela. Sencillo como es. Y Venezuela seguirá, mira, transitando nuestro camino así, como hermanos, con Sudamérica, América Latina, el Caribe. Gracias al ALBA, gracias a UNASUR, gracias a la CELAT, gracias a América Latina y el Caribe. Hermanos, vamos juntos. Y allí está el escudo protector. Gracias por su voluntad firme y clara de protegernos y ayudarnos frente a las agresiones del imperio estadounidense. Nuevas iniciativas habrá en los próximos días. Ya informará la canciller, informarán los presidentes, cancilleres de varios países de América Latina.